Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos. Realmente se necesita una política de prevención por la salud mental, principalmente de nuestros jóvenes, ¿no? No somos 30 días necesarias, pero radicalmente se queda que hacer. Ajá. Estas cosas que vemos, estos hechos de violencia que vemos en Francia, que por este asunto de las comunicaciones ya todo el mundo lo vio en su tablet, teléfono.